Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bueno, pues fijaros que en estas últimas sesiones hemos estado hablando de las inversiones, del análisis de los métodos de selección de inversiones y veíamos que la empresa recupera la inversión realizada en el momento inicial a través de unos cobros y unos pagos, ¿verdad? Fundamentalmente los cobros van a ser los que nos permitan recuperar ese dinero invertido. Por lo tanto, tenemos que diferenciar dos tipos de inversiones, las inversiones a corto plazo y las inversiones a largo plazo. Pero estas inversiones, como decimos, tienen que recuperar el dinero invertido, ¿cómo lo hace? Fundamentalmente el cobro, el ingreso principal que van a tener las empresas son las ventas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, vamos a diferenciar entre el ciclo largo de inversión y los ciclos cortos de inversión o de recuperación del dinero porque, como decimos, la empresa va a realizar inversiones a largo plazo que se van a recuperar en un largo plazo, por lo tanto, va a ser un ciclo de inversión o amortización de largo plazo y también vamos a realizar inversiones de corto plazo en cuyo caso hablaremos del ciclo de explotación. Ya en numerosas ocasiones en clase me habéis oído hablar del ciclo de explotación, que es el que tiene una duración de un ejercicio económico, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que en este gráfico que la empresa tiene unos recursos, los invierte en la fabricación, elaboración y venta de bienes y servicios en ese proceso productivo y ese proceso productivo va a dar lugar posteriormente a la venta de esos bienes y servicios que nuevamente van a facilitar que se generen recursos que se reinvierten, ¿de acuerdo? Entonces, veis que este es un ciclo que es el ciclo económico de la empresa que vamos a tener el corto de explotación y el largo de inversión o amortización. En este ciclo largo de inversión o amortización la empresa lo que hace es comprar bienes de larga duración, activos de larga duración, es decir, activos que duran más de un año que normalmente, como hemos comentado en anteriores ocasiones cuando hablábamos de la amortización, se deprecian, se desgastan por el propio uso de la actividad económica de la empresa o que también se quedan obsoletos como pueden ser dispositivos electrónicos, ordenadores, impresoras y un largo etcétera que por el propio proceso de la evolución tecnológica se quedan obsoletos. Entonces, todos estos bienes de larga duración la empresa los tiene que ir amortizando poco a poco cada año, ¿vale? Y esto lo hace a través de un plan de amortización. Este plan de amortización ya lo veremos en el próximo tema que está muy condicionado por las normativas que marca la hacienda pública. La hacienda pública te pone unos límites a las amortizaciones de los bienes de activo. Pero bueno, de momento quedaros con esta idea de que la empresa va a ir amortizando. Acordaros que la amortización formaba parte de la autofinanciación de mantenimiento. Es un dinero que la empresa va descontando de los beneficios, que los va apartando, los va guardando para que cuando llegue el momento de que un bien de activo sea depreciado absolutamente, la empresa tenga dinero para poder renovar ese bien de activo de largo plazo. Por lo tanto, como comentaba, el importe de la amortización, el dinero que cada año se va a amortizar, se va añadiendo al coste de los productos y se recupera en el momento en que se vende y se cobra. Fijaros que aquí hablamos de que se vende y se cobra porque no necesariamente en el momento de la venta, en el momento que sale el producto, se cobra. Sabéis que ya hemos dicho que los proveedores pueden cobrar a 30, 60, 90, incluso 120 días. ¿De acuerdo? Por tanto, una cosa es el momento en que se vende el producto y otra cosa es el momento en el que se cobra el producto. A veces coinciden, pero no tienen por qué. Entonces, en el momento en que se cobra esa venta, la empresa está recuperando parte de la amortización porque, como digo, la empresa va a repercutir ese porcentaje de amortización, va a ir repercutiendo poco a poco la amortización de sus activos, lo va a ir repercutiendo en el coste de los productos. ¿Para qué? Para que, vía las ventas, la empresa pueda ir también recuperando y consiguiendo ese dinero que va a necesitar para dentro de unos años renovar sus activos. Entonces, todos los activos, como se van a ir amortizando a lo largo de varios años, también se va a recuperar el dinero a través de varios años. Por eso, este proceso de ciclo de inversión-amortización también dura varios ejercicios económicos. Cada ejercicio económico es un año. ¿De acuerdo? Entonces, la empresa, si tarda en amortizar un elemento de transporte 10 años, pues durante 10 años va a durar ese ciclo de inversión-amortización. Pero también tenemos el ciclo corto o ciclo de explotación. Como digo, el ciclo de explotación es un año, un ejercicio económico. Entonces, la empresa no solo compra bienes de larga duración, sino que también compra bienes de corta duración, de duración inferior o igual a un año. En estos activos de corto plazo tendremos las materias primas y otros aprovisionamientos, materias primas, productos, envases, embalajes y un largo etcétera que veremos en el próximo tema. Todos estos productos que la empresa va comprando, bien para desarrollar su proceso productivo o bien para venderlos directamente sin ningún proceso de transformación, pasa exactamente lo mismo que en el periodo largo. Los va a vender en un momento y los va a cobrar en el mismo momento o en un momento posterior. Entonces, estos productos, pensad en una tienda cualquiera, ¿vale? Que compra productos y los vende. La tienda no compra productos para tener durante más de un año, sino que compra, vende, compra, vende, compra, vende varias veces durante un mismo ejercicio económico o durante un mismo año. ¿Vale? Por eso este ciclo corto se realiza durante varias veces a lo largo del ejercicio económico de la empresa. Por lo tanto, en cada ciclo se recupera el dinero invertido poco a poco más un margen de beneficio sobre esas ventas que será lo que va a ir facilitando el crecimiento de la empresa o el mantenimiento de la empresa. ¿De acuerdo? Este ciclo corto o ciclo de explotación se va a denominar el periodo medio de maduración. Es decir, el tiempo que la empresa tarda en recuperar el dinero invertido en este ciclo corto que estamos mencionando, se va a denominar periodo medio de maduración. Este periodo medio de maduración en realidad hay dos tipos que está el periodo medio de maduración económico y el periodo medio de maduración financiero. El que nos vamos a centrar precisamente es en el financiero, que es el tiempo que transcurre desde que la empresa paga a sus proveedores hasta que cobra a sus clientes. Es decir, aquí nos estamos fijando en la salida y la entrada de dinero. Pagamos a los proveedores, sale dinero, cobramos a nuestros clientes, entra el dinero que hemos pagado a nuestros proveedores más un margen de beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el periodo medio de maduración financiero o lo vamos a abreviar llamándole directamente periodo medio de maduración. Y este periodo medio de maduración tiene cinco subperiodos. Por un lado, tenemos el periodo medio de aprovisionamiento, que es el número de días que normalmente está la mercancía en el almacén hasta que se utiliza para producir. Esto, obviamente, pensad que esto pasa en una empresa que se dedica a fabricar un proceso de transformación. La empresa compra una materia prima, yo que sé, imaginaros la harina que compra pastas gallo para elaborar sus pastas, ¿no? Pues desde que esta materia prima, desde que esa harina entra en el almacén hasta que pasa al proceso de producción, son los días que esto consta del... O sea, consiste en ello, consiste el periodo medio de aprovisionamiento. Obviamente, cuanto más corto sea el periodo medio de aprovisionamiento, mejor. ¿Por qué? Toda la mercancía, tanto materias primas como productos que están en el almacén, generan costes. A veces los almacenes no son solo propiedad de la empresa, sino que pueden estar alquilados. ¿De acuerdo? Además, la mercancía, cualquier mercancía que esté en un almacén, se deteriora, se estropea, corre riesgos varios, en fin, que cuanto menor sea este periodo, mejor. También tenemos el periodo medio de fabricación, que es el número de días en el que tardan en fabricarse los productos. Imaginad, por ejemplo, un coche. Desde que las materias primas entran en la fábrica hasta que el coche se fabrica, ahí pasa un periodo más o menos largo. Entonces, este periodo es muy importante para que lo sepan también los comerciales, porque no pueden comprometerse a una entrega de un pedido que sea inferior al periodo medio de fabricación. ¿De acuerdo? Luego, también tenemos el periodo medio de venta. Dice aquí, es el número de días que tarda en venderse un producto una vez que ya está fabricado. El producto está fabricado, pero mientras no se venda, también va a estar tiempo almacenado en un almacén. Pensad, por ejemplo, en un concesionario de coches. Al concesionario de coche no le interesa tener coches en su concesionario sin vender, porque ocupan espacio, porque están perdiendo rentabilidad, pierden dinero, el almacenamiento y demás. Entonces, este periodo medio de venta también interesa que sea cuanto más corto, mejor. También tenemos, a continuación, el periodo medio de cobro, que es el número de días que tarda en cobrarse las facturas a clientes. Volvo al ejemplo del coche. Pensad en que vendemos un coche y que el cliente tarda en pagarnos. ¿De acuerdo? Pues, obviamente, cuanto menos tarden en pagarnos los clientes, mejor, porque antes recuperamos el dinero invertido en la fabricación de ese vehículo. Si nuestros clientes no nos pagan y necesitamos dinero, vamos a tener que recurrir a fuentes de financiación externa. Acordaros que las fuentes de financiación externa siempre van a tener un coste explícito de intereses, ¿verdad? Por lo tanto, nos va a interesar cobrar a nuestros clientes antes de que nosotros necesitemos ese dinero para invertirlo en otro proyecto de inversión. Y, finalmente, vamos a tener el periodo medio de pago, que es el número de días en el que tardamos en pagar las facturas a nuestros proveedores. Aquí cobramos a los clientes y aquí pagamos a los proveedores. Y aquí, al contrario que los cuatro anteriores, este periodo interesa que sea el más largo posible. ¿Por qué? Porque fijaros que esto en realidad es una fuente espontánea de financiación. Cuanto más tiempo tardamos en pagar a nuestros proveedores, cuanta más diferencia hay entre el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago, más tiempo tenemos para disponer de esas fuentes espontáneas de financiación y poder invertirlas en otro tipo de inversiones de corto plazo que nos proporcionen una mayor rentabilidad. Entonces, daros cuenta de que estos periodos medios es una sucesión. ¿Vale? Primero el periodo medio de aprovisionamiento, luego el periodo medio de fabricación, luego el periodo medio de venta, posteriormente el periodo medio de cobra y el periodo medio de pago que estos dos se pueden solapar porque sí, porque a veces cobramos antes de tener que pagar o a veces nos podemos ver en la tesitura de tener que pagar a nuestros proveedores antes de cobrar a nuestros clientes. ¿De acuerdo? Bueno, estos conceptos del periodo medio de maduración no va a aparecer en ejercicio en selectividad, al menos hasta ahora no ha aparecido, pero sí que es un concepto importante de cara a preguntas de tipo test e incluso alguna pregunta semiabierta. Espero que hayáis anotado vuestras dudas para que las reservamos el próximo día en clase. Pues muchas gracias chicas, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.